Buenos días amigos de EPI TV, enlazamos a esta hora cuando son las 11 con 3 minutos de la mañana en vivo desde Coro, capital del estado Falcón, al noroccidente de Venezuela. Acá en la región, desde la semana pasada, se ha venido agudizando la escasez de combustible. Hay fallas en el suministro. Lo que pueden observar en las imágenes son colas de conductores quienes han madrugado el día de hoy, lunes 9 de marzo, para poder surtir sus tanques de gasolina. Es importante recalcar que el fin de semana en varios municipios de la región, sobre todo al occidente, hacia estaciones, se reporta que estaciones de servicio no recibieron combustible durante el fin de semana. Vamos a conversar con uno, vamos a conversar con uno de los conductores para que nos diga, ¿qué opina usted acerca de la escasez de combustible acá en el sector petrolero? Bueno, sobre todo tenemos que ponernos a organizarlos, porque la organización aquí está mal, mal. Bueno, somos un estado que tenemos todo, y más bien estamos sufriendo la escasez ahorita de todo. ¿Entiendes? No hay, o sea, no debería, porque es un estado que es muy rico en todo. Bueno, acá en el estado, en la ciudad de Coro, hay aproximadamente unas 10 estaciones de servicio, y actualmente solo el 60% de las estaciones están en funcionamiento el día de hoy, y todas presentan largas filas de vehículos para surtir de combustible. Bueno, es parte de la información que tenemos hasta los momentos desde el estado Falcón. Martí Barbera, BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao, y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias!